Bueno, quiero decir que vengo en representación de Franklin Rodríguez, quien es el director de deportes en el municipio de Santo Domingo Oeste. El municipio de Santo Domingo Oeste es un municipio estratégico dentro de la provincia de Santo Domingo. Es un municipio de gente buena, de gente calurosa, pero sobre todo ha aportado mucho a la construcción del deporte nacional. Nosotros tenemos glorias deportivas como Pedro Martínez, como el señor Evaristo Pérez, quien es director de deportes para todo en este municipio. También ya Michael Martínez, el señor Sobelo Ramírez, entre otras personas y personalidades, sobre todo en disciplinas como el béisbol, baloncesto, también el voleibol, porque hemos aportado a la construcción de reinas del caribe. Nuestro municipio, aunque tiene tantas glorias deportivas, decir que en cuanto a las instalaciones deportivas y a la calidad de vida que deben de tener las asociaciones, las ligas y los clubes, estamos cero. Al igual que cada uno de los municipios que ustedes representan. Vamos a leer el informe de nuestro director, el director Franklis Rodríguez comenzó su trabajo a partir del mes de octubre porque fue el mes donde fue designado. Decir que la primera acción que ejecutó fue una reunión con el director provincial, el señor Yanoy Mateo, para coordinar trabajos en conjunto desde la provincia y llevarlo al municipio Santo Domingo Oeste. También participó en un curso de capacitación de administración deportiva por parte de la Escuela de Capacitación aquí en Bidere. Decir que realizó un levantamiento de todas las instalaciones, a la fecha este levantamiento consta con más de 100 instalaciones que están en total del fútbol. Nuestro municipio tiene canchas mixtas en baloncesto, bolibol, también en badminton. Tiene play que se utiliza para no solo practicar béisbol, sino también boli, fútbol. Se practica mucho fútbol. Otra de las actividades que realizó Franklis fue una reunión para hablar con los coordinadores de diferentes disciplinas deportivas, entre estos Erika López, Gilberto de la Cruz, Antonio Núñez y Rolando Matías, que tienen que ver con las disciplinas de fútbol femenino, fútbol masculino y también el baloncesto. Una reunión con la gobernadora, la doctora Julia Rullar, con el fin de organizar actividades en conjunto desde la gobernación hacia el municipio de Santo Domingo Oeste. Reunión con más de 53 presidentes de liga de béisbol para afinar también el tema en cuanto a este sector deportivo. Reunión en el play de Buenas Noches, que también esas instalaciones están, que dan pena. Esa es la verdad que hay que decir. Y una reunión también con la intendente Tania Ferreira, la intendente de la gobernación, reuniones también con el alcalde José Andúñar, que se ha comprometido a trabajar de la mano con el sector deporte y le está apoyando a la gestión no solo de Yanel Mateo, en la parte provincial, en la parte municipal, sino también con el ingeniero Francisco Camacho. Reunión con coordinadores deportivos, que eso se hace de manera semanal para ir viendo las condiciones y un levantamiento más eficiente sobre las instalaciones. Reunión también con el club Azul Onoay y con el club El Oyo, ya que ellos presentaban un conflicto frente a la utilización de la cancha y también darle participación a la comunidad. También sostuvo una reunión la dirección municipal con la Unión Deportiva de Ferreira y la Asociación de Farmacéuticos, ya que ellos desean que se adquiera un terreno para la construcción de un play en la zona de Ferreira, porque no contamos con un play. Reunión también con la Liga, una entrevista formal con el programa La Hora de la Liga, donde se estuvo hablando acerca del plan de trabajo del Ministerio de Deportes y Recreación. Reunión con la Unión Deportiva de Fútbol, también para aclarar algunos detalles acerca de las condiciones de los play en el municipio Santo Domingo Oeste. Una reunión con los comunitarios y con los deportistas del sector El Café para buscar solución de la construcción de un techado, porque en esa zona tampoco hay una instalación deportiva. Reunión para coordinar los trabajos y las actividades ya para lo que queda del año 2020 y el año 2021. Reunión también con el Plan Social de la Presidencia para ver cómo se pueden canalizar algunas ayudas para deportistas de este municipio. También reunión con el director del Instituto Nacional de la Vivienda, el licenciado Félix Rullón, para ver también cómo se pueden canalizar algunos enseres para deportistas y también para dirigentes, porque todos sabemos que con el tema de la pandemia han venguado lo que son las actividades deportistas y muchos deportivas y muchos de nuestros dirigentes y también atletas, muchos están en realidad pasándola de caída, como dicen por ahí. Reunión con la Asociación Dominicana de Imperios Físicos Motores. Esto es porque en esta asociación hay algunas instalaciones y ellos necesitan la intervención del Ministerio de Deporte. Además, que la han puesto a disposición de la Dirección Municipal. También otras reuniones con clubes para hacer un levantamiento de su situación. Una parte muy importante y es el agradecimiento de la Dirección Municipal al apoyo del señor Evaristo Pérez para realizar actividades dentro del municipio y la Dirección Deportes para Todos. Aparte, agradecer también la colaboración del coronel Jacobo Mateo Mosquera, director de deportes de la Policía Nacional, en actividades en conjunto que van a beneficiar al municipio de Santo Domingo Oeste. Ese es el informe del señor Franco Rodríguez y del municipio de Santo Domingo Oeste. Y decirle a cada uno de ustedes que ese es el primer paso para hacer una gestión excelente. Felicitamos a cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga.